Amique Trabajo y me divierto Tarareando el soramito Es que siempre estoy contento Amique Amique Voy con este movimiento Un pasito para afuera Un pasito para adentro Amique Amique Al principio no quería Pero cuando pasa un rato El soramito pedía Ahora si Estoy contento Amique Ahora si Estoy contento Amique Estoy contento Amique Ahora si Estoy contento Amique ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!